El Consejo Nacional Electoral ratificó el triunfo del binomio Correa-Glas con el 57.17% de los votos. Danificados por las inundaciones reciben apoyo del Ministerio de la Vivienda. Modernos complejos deportivos construye el Ministerio del Deporte. 1.200 agentes del orden participarán en la seguridad de los eventos religiosos de Semana Santa. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso. Conéctese a www.elciudadano.gov.es Amigas y amigos del Ecuador y del mundo, bienvenidos a su informativo El Ciudadano al Día. El noticiero se inicia con información nacional. Para fortalecer la investigación policial y la lucha contra la delincuencia, Quito cuenta con el edificio más moderno de la Policía Judicial. La unidad fue visitada por el presidente de la República, Rafael Correa. Aquí los detalles. Consolidar la institucionalidad judicial. Ese es uno de los propósitos fundamentales del Gobierno Nacional para continuar con la transformación de la justicia en el país. En ese sentido, la entrega del nuevo edificio de la Policía Judicial de Quito materializa una parte fundamental del anhelo ciudadano. Atención de primer nivel para reducir los índices delictivos. Perfeccionamiento de las investigaciones antidelincuenciales e incremento del orgullo policial por el uniforme. Justamente las nuevas instalaciones van a levantar y motivar el trabajo del personal policial con una mejor calidad de servicio. La inversión total de la obra, incluida construcción y equipamiento, bordea los 4 millones de dólares y beneficiará el trabajo de los 13 mil policías judiciales. Los usuarios de los servicios de la Policía Judicial han expresado su satisfacción con esta nueva obra, por la agilidad que imprima la presentación de denuncias, apertura de investigaciones y en general acercamiento de los servicios policiales. Sí, la verdad, la verdad, es primera vez que vengo por acá a poner una denuncia y me han atendido súper bien. La instalación, como les digo, como repito, está súper cómodo, todo está bien, me parece muy bien, muy bien. La atención es súper rápida, no hay problema para venir a dar una declaración o cualquier tipo de trámite, ya que nos ayudan, nos facilitan el estar en este lugar. Atrás quedó una historia de maltrato a las víctimas y a los miembros policiales. El nuevo edificio judicial forma parte de un programa de desconcentración de los servicios de seguridad en zonas y distritos. Dentro del modelo de gestión y como una política de Estado, se está también fortaleciendo la parte medular que tiene que ver con la desconcentración de policía judicial. En este caso, en la policía judicial del Distrito Metropolitano de Quito, estamos a un nivel zonal. Ahora, la nueva infraestructura de la policía judicial, situada al norte de Quito, brinda una atención de calidad para la respuesta a las investigaciones de los diferentes ilícitos. Con imágenes de Rodrigo Sandoval, Daniel Ortiz, El Ciudadano TV. El Consejo Nacional Electoral presentó los resultados finales de las elecciones del pasado 17 de febrero y ratificó el triunfo del binomio presidencial conformado por Rafael Correa y Jorge Glass del movimiento Alianza País, que obtuvo el 57,17% de los votos. Los resultados oficiales emitidos por el CNE reafirmaron el contundente triunfo ya conocido del presidente Rafael Correa y su binomio Jorge Glass, equivalentes al 57,17%. En lo que al número de asambleístas nacionales se refiere, de los 15 legisladores, 8 son de Alianza País, 2 del Movimiento Creo, 1 del Partido Social Cristiano, 1 de Sociedad Patriótica, 1 de Alianza Plurinacional Pachacútic y 1 del Partido Roldociste Ecuatoriano, 1 de Movimiento Suma. De parlamentarios andinos, 4 corresponden a Alianza País y 1 al Movimiento Creo. Proclamación que incluye además a los nombres de asambleístas del exterior para América Latina, el Caribe y África, para Estados Unidos, Europa, Canadá, Asia y Oceanía, los 6 son de Alianza País. El CNE no oficializó los resultados de asambleístas provinciales, ya que aún espera los datos de Guayas y los Ríos. Sin embargo, los datos preliminares otorgan 100 curules al partido de gobierno, 8 a organizaciones afines y 29 a la oposición. Oficializados estos resultados, el presidente del organismo anunció que la entrega de credenciales será el próximo 9 de abril. Evelyn Rodríguez, el ciudadano al día. Un total de 2.135 millones de dólares invirtió el gobierno en materia de seguridad en los últimos 6 años, reveló el ministro Homero Arellano durante un evento en el que se rindió cuenta sobre este tema. Solo en el 2012, el gasto en este rubro fue de 787 millones. Los recursos, dijo el ministro Arellano, han sido invertidos en implementar sistemas integrados de seguridad ECU-911 en 15 provincias del país. En otro tema, damnificados por las inundaciones en la costa reciben el apoyo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI. El MIDUBI emprende acciones certeras frente al drama de varias familias que lo perdieron todo en las inundaciones de varios sectores de la costa. Y se gestiona la entrega de viviendas a los damnificados. Hemos entregado viviendas ya a damnificados, en el caso de Guayaquil, a 15 familias del sector de Sergio Toral que fueron damnificados por el aguacero del 2 de marzo. Les entregamos vivienda en el proyecto Ciudad Victoria y esto ocurrió en menos de una semana. La corresponsabilidad de las familias y el Estado en el caso de invasiones se encuentra también dentro del plan de vivienda, como es el caso de Ciudad Victoria, por encontrarse en una zona de riesgo, que de igual manera cuenta con el apoyo del MIDUBI. Porque lamentablemente estas familias construyeron en zonas de invasiones y en zonas de riesgo. Se les da el bono que entrega el MIDUBI que son de 5 mil dólares y la familia corre con el resto de lo que cuesta la casa. En situaciones emergentes podemos ver que los damnificados cuentan totalmente con el apoyo de las instituciones del Estado que actúa en forma oportuna. Gabriela Novoa, El Ciudadano al Día. Más buenas noticias. Solo en el segundo semestre de 2012 el registro civil atendió a los ecuatorianos en el exterior 6 mil 82 inscripciones de nacimiento, 253 matrimonios y 195 defunciones. Nuevos y modernos complejos deportivos son construidos por el Ministerio del Deporte en varios cantones del país con el apoyo de los organismos seccionales. En este 2013 continúan los proyectos y actividades del Ministerio del Deporte y comienzan a desarrollarse paulatinamente en cuanto a obras de infraestructura deportiva se trata. Así lo señaló el ministro. Los estudios y el financiamiento para la adecuación del estadio de Gualaseo. Hemos intervenido ya el Coliseo de Girón. Estamos trabajando con el señor alcalde para que nos doten los estudios para modernizar el estadio Alejandro Serrano Vilar. La inversión en infraestructura deportiva se encuentra dentro de un plan presupuestario asumiendo de forma tripartita el Ministerio del Deporte, el Banco del Estado y los municipios o juntas parroquiales, según las necesidades que estas contemplan. Hay un plan, un crédito con un no reembolsable del 40% que asumimos el Banco del Estado y nosotros y el 60% el municipio o la junta parroquial, entonces para que también puedan invertir en infraestructura deportiva. Parte de la motivación e impulso a los deportistas es contar con la infraestructura necesaria para entrenamientos y torneos deportivos, algo que ha caracterizado a la Administración Deportiva de la Revolución Ciudadana. Gabriela Novoa, el Ciudadano al Día. En la serie sobre el tren del Ecuador, hoy les contamos que San Pedro de Alausí es un cantón de la provincia de Chimborazo, netamente turístico por su diversidad de atractivos como el propio ferrocarril. Desde el año 1910 fue el punto de conexión entre la sierra y la costa. Además del ferrocarril, su atractivo es la arquitectura, casas patrimoniales que datan desde hace cientos de años, calles adoquinadas que permiten el caminar de los turistas y laboriosos alauseños, quienes todos los días se levantan con la bendición de San Pedro, monumento que se encuentra majestuoso en el cerro más alto del cantón. Por todos esos llamativos parajes, los turistas han permitido que la economía se dinamice. Llegaba, como digo, el turista extranjero apurado por no atrasarse del tren y asimismo se bajaba del tren apurado para no atrasarse del bus, para salir a otras partes. Entonces el desarrollo o la actividad económica que producía este movimiento era muy bajo. Gracias al trabajo de la Revolución Ciudadana de retomar el tren del Ecuador, Alausí ha salido adelante en el sector turístico, ya que se han creado hostales y hoteles, los cuales brindan los mejores servicios para los viajeros, quienes ya no vienen solo para subirse al tren, sino para conocer el cantón. La vida de Alausí, podíamos ver que solamente había gente de aquí, de Alausí, pero ahora podemos observar que hay mucho turista, especialmente nacional, y que está ayudando a comenzar a fomentar la economía aquí. Además de este ícono del transporte ecuatoriano, como es el tren, existen más maravillas en Alausí, refiriéndonos a la gastronomía. En el mercado central podemos encontrar el tradicional hornado. Vienen a servirse el hornado y tenemos unos ingresos más favorables, porque está viviendo en Alausí. Por su parte, la unidad de turismo del municipio de Alausí ha considerado construir un sinfín de productos, para ofrecerles algo extra a parte del tren, con el fin de que turistas conozcan y se vinculen más con el convivir del cantón. Estamos enmarcados dentro del plan de desarrollo turístico sostenible. Se ha visto un sinnúmero de productos que se quiere, con el fin de que los recursos no solamente se queden aquí en la cabecera cantonal. Es así que San Pedro de Alausí ha progresado con ayuda del tren del Ecuador, pero además con todo el esfuerzo que han puesto los alauseños por recuperar el cantón, que desde siempre ha contado con varios atractivos turísticos, los cuales permiten dinamizar su economía y salir adelante gracias al apoyo del gobierno de la Revolución Ciudadana. Edison Flores, El Ciudadano al Día. La Corporación del Seguro de Depósitos confirmó que los clientes del liquidado Banco Territorial recuperarán sus depósitos hasta 31 mil dólares desde el primero de abril, en cualquier agencia del Banco del Pacífico. El cronograma de pagos será publicado este fin de semana en los diarios de circulación nacional. Los depositantes que tengan valores superiores a los 31 mil dólares recibirán sus saldos cuando se vendan los activos. Autoridades de la Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador y del Cuerpo de Bomberos definieron el operativo de control y seguridad ciudadana que se desarrollará en la 54 edición de la procesión del Cristo del Consuelo, una de las más grandes manifestaciones religiosas del Ecuador que se efectuará el Viernes Santo en Guayaquil. Alrededor de 1.200 agentes del orden participarán en la seguridad de los eventos religiosos en todo el país. Con o sin lenteja de la costa o de la sierra acompañada con un dulce o sola, los ecuatorianos disfrutan de la tradicional fanesca en este feriado de Semana Santa. Veamos. La Feria de las Fanescas en los exteriores del Magab se llena de un agradable aroma y los colores de los ingredientes a la vista atraen a los comensales a disfrutar de este exquisito y tradicional manjar. Está muy bueno, bueno esto ya no es nuevo, ya vienen muchos años y es lo bueno y más que todo el producto es fresquito y está riquísimo. El Magab y el municipio de Quito brindan apoyo a la Feria Tradicional de las Fanescas. Sus integrantes se encuentran satisfechas pues cuentan cada año con un ingreso más para sus familias y sienten el respaldo que tienen para brindar mejor atención a sus clientes. Gracias principalmente al señor ministro de Agricultura y al municipio de Quito porque ellos nos otorgan los permisos de salud y el permiso del sitio correspondiente que nos dan para poder realizar este evento. La invitación queda abierta para todos quienes son seguidores de este plato propio de esta época. Acérquense a degustar de este y otros platos típicos en la Feria de las Fanescas. Gabriela Novoa, El Ciudadano al Día. Más buenas noticias. El megaproyecto Trasvase Daule Vinces beneficiará a más de 171 mil habitantes en la provincia de Los Ríos. Con la obra los campesinos triplicarán su productividad. En el plano internacional miles de ciudadanos venezolanos organizan los denominados comités anti-especulación. La Suprema Corte de Estados Unidos debate el matrimonio igualitario a nivel nacional. Estas y otras notas de carácter internacional les presentamos en el siguiente resumen. En Venezuela, miles de ciudadanos se organizan en comités anti-especulación por supuestas irregularidades en el Consejo Nacional Electoral. En las jornadas de inspección intervienen funcionarios de varias instituciones, elementos de la Guardia Nacional y la Policía Bolivariana. La Suprema Corte de Estados Unidos debate el matrimonio igualitario a nivel nacional. La audiencia se discute sobre la constitucionalidad de la Propuesta 8 que prohibió el matrimonio en California hace casi cinco años. El Banco Central de Chipre anunció que los bancos operarán este jueves desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde hora local. En algunos casos, los clientes podrán perder sus depósitos hasta en 80% y demorar años para ver el monto restante. Conflictos con los docentes bonaerenses por inconformidad en reformas paritarias. En Argentina, los profesores aseguran continuar con las propuestas hasta reabrir el diálogo. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. El Ciudadano al Día llegó a su final. Antes de despedirnos, les dejamos con el entrevistado de hoy. Gracias por estar junto a nosotros. En este espacio de diálogo abierto nos encontramos con el economista René Ramírez, Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología, con quien abordaremos varios temas de coyuntura educativa, principalmente sobre la educación superior en el país. Economista, bienvenido al Ciudadano TV. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Empecemos por el tema cumbre para el país, que inclusive está inmerso en los nuevos ejes del gobierno nacional en el periodo 2013-2017, que es la ciencia y tecnología. En ese sentido, ¿cómo ha avanzado el proyecto Yachay, la ciudad del conocimiento de Murcukí, economista? Bueno, primeramente el tema de educación superior, ciencia y tecnología, ya se encuentra en el actual Plan Nacional para el Buen Vivir. ¿Por qué? Porque esto no se hace de la noche a la mañana. Son temas que se trabajan a lo largo de periodos largos, llamémoslo así, y claramente en el Plan Nacional para el Buen Vivir la orientación era entrar en la construcción de la sociedad del conocimiento. Y una sociedad del conocimiento tiene dos aristas, el tema de la educación superior, el tema de la ciencia, tecnología y la innovación, principalmente. Hemos trabajado mucho en el tema de educación superior, pero nos falta una arista que es fundamental, que es concretarlo en el tema de ciencia y tecnología. Y para eso propusimos la construcción de una ciudad del conocimiento, el primer hub del conocimiento de la región, la primera ciudad planificada del conocimiento de la región. Y en este marco ya hacha y avanza y avanza vertiginosamente. La primera parte patrimonial se terminará en mayo. El plan maestro que estamos haciendo en este caso con Ichon y con Ignópolis, el primer borrador nos entregarán también en el mes de mayo. El expediente de la universidad ya está siendo tratado en los organismos del sistema de educación superior. Ha sido aprobado, porque eso pedí yo directamente, con cartas de instituciones, como por ejemplo la Universidad Caltech, que es la universidad número uno a nivel mundial en temas de tecnología, de ciencia y tecnología, inclusive por encima de MIT. También de la Universidad CAIST, de la Universidad Carolina del Norte, nos han enviado cartas de aval en la propuesta académica que estamos realizando. El día de hoy salió justamente un editorial que le consideran el nuevo Silicon Valley de América del Sur. Caltech ha señalado que quisiera que Ichai sea el Caltech de América Latina. Entonces, este proyecto es un proyecto realmente que permitirá realizar el cambio radical que necesita el país. Nosotros como país no podemos seguir siendo un país primario exportador. Eso tiene límites. Por eso nosotros hemos señalado que tenemos que transitar de la economía de los recursos finitos hacia la economía de los recursos infinitos. Y los recursos infinitos, en este caso, es del conocimiento, la creatividad, las ideas, el pensamiento. Y Ichai será el espacio de articulación con todo el sistema de educación superior para la construcción de esta democracia cognitiva y de esta sociedad del conocimiento. Economista, ¿cuándo se verá reflejado ya la construcción física de la obra Ichai? Bueno, como señalé, la primera parte porque nace, justamente Urcucuí tiene mucho patrimonio, tiene 82 puntos patrimoniales. Nace justamente la primera parte de la recuperación de ese patrimonio. Ese patrimonio ya se está por terminar y de hecho las primeras promociones que se sacará la convocatoria en este año para que empiece en el próximo año para estudiar ahí dentro de la universidad empezará dentro de este espacio, dentro de esta infraestructura patrimonial, llamémoslo así. Como ha pasado en otras universidades, en propio Cambridge, en propio Stanford, nacieron, por ejemplo, de las grandes haciendas la universidad y luego se fueron construyendo el campus grande. Pero también el campus más moderno empieza la construcción en el mes de mayo, lo cual tomará su tiempo porque realmente es bastante ambicioso el proyecto. Es un campus de índole mundial. Es pensado no únicamente para el Ecuador, es pensado sobre todo para la integración latinoamericana y para poder ser una universidad que puede estar entre las mejores universidades del mundo. Se ha hablado de que podría ser otro Silicon Valley para América Latina, pero a nivel ya internacional, hablando ya de Europa y de Asia, ¿cómo se han dado los diálogos o los acercamientos por parte de universidades o instituciones que quieran invertir en el Ecuador, en la ciudad del conocimiento? Bueno, nosotros hemos tenido, en este caso, yo he podido visitar China, Corea, Japón, países de Europa, de Francia, de España, de Estados Unidos, y las universidades muestran mucho interés de poder trabajar conjuntamente con IACHE y en proyectos de investigación y también en las propias mallas curriculares. Tanto es así que, como señalaba hace algún momento, propio Caltech, el día de hoy están aquí los decanos de las facultades de Ingeniería que son, una vez más, líderes número uno a nivel mundial y que son parte del comité gestor. El comité gestor está formado por dos personas de Caltech y una persona de CAIST. CAIST es la institución de Asia más importante en términos de innovación y hemos agarrado las partes fundamentales, tanto del sistema de Estados Unidos, en este caso de Caltech, MIT y CAIST, para hacer una propuesta de una universidad completamente moderna, llamémoslo así, y completamente con los estándares de calidad que necesita tanto el Ecuador como la región. Con motivo de la visita oficial del señor presidente Rafael Correa a Alemania, también se incluirá su presencia como secretario nacional de Ciencia y Tecnología para continuar informando a universidades de Alemania sobre los proyectos que tiene el Ecuador, no solamente IACHE, sino la Universidad de Iquiam. No, tenemos, efectivamente, o sea, más allá de la visita del presidente, el presidente es el que lidera el proceso de transformación en el campo de la educación superior, ciencia y tecnología. Nosotros ya hemos tenido acercamientos con el gobierno alemán, de hecho los institutos técnicos y tecnológicos, las mallas curriculares de muchas de las carreras, lo trabajamos directamente con cooperación alemana. Alemania, vale la pena señalar, es el país número uno en términos de liderazgo en los temas de los institutos técnicos y tecnológicos de la educación superior no universitaria, y estamos trabajando muy de la mano, y también para la articulación de la investigación con los institutos públicos de investigación y con el propio IACHE. Y entonces, continuaremos con esta cooperación, buscaremos esta articulación, porque vemos a Alemania como un país realmente que está en la vanguardia en los temas de ciencia y tecnología. Economista Ramírez, otro tema de vital importancia para el país ha sido la reconversión de los institutos técnicos y tecnológicos del país. ¿En qué consiste este proceso que está realizando la CNC? Bueno, este proceso es un proceso también revolucionario y a mi modo de ver, uno de los más importantes para la economía del Ecuador y para la sociedad del Ecuador. Uno de los problemas gravísimos que tiene el Ecuador es el tema de su productividad, y muchas veces la productividad no pasa por los estudios de tercer nivel, de maestría, doctorado, sino pasa por tener los técnicos, tecnólogos que puedan trabajar en la construcción de esa industria que nosotros buscamos como gobierno impulsar, las industrias estratégicas. Y generalmente no tenemos esos recursos humanos, y lo que estamos haciendo muchas de las veces es importar de otras partes del mundo esos recursos humanos cuando podríamos ser ecuatorianos los que trabajamos en estos sectores estratégicos, en estas industrias básicas. ¿Cómo parte del proceso de democratización, de pertinencia y de calidad hemos propuesto la reconversión de 40 institutos técnicos y tecnológicos con una inversión de casi 380 mil dólares, con un incremento de cupos de 120 mil cupos adicionales? Esto nos interesa a nosotros no únicamente aumentar matrícula, nos interesa democratizar el acceso a la educación superior, y así mismo nos interesa que la oferta sea pertinente a las necesidades. Simplemente para poner un ejemplo, en este momento estamos hablando de la petroquímica, estamos hablando de la refinería, estamos hablando de la geotermia, estamos hablando de los proyectos hidroeléctricos, ha venido mucha inversión de otras partes, de China, de Corea, de otras partes del mundo, y el momento que hacen esa inversión no se cuenta con los recursos humanos para que trabajen en estos nuevos proyectos estratégicos. Justamente por eso hemos planteado al país incrementar la matrícula de la educación superior no universitaria del 12 al 25%, que es el promedio mundial. Vale la pena que esto es un mínimo, porque los países que más han emergido, llamémoslo así, en las últimas décadas llegan al 40 y al 50%, y son carreras que en este caso tienen igual importancia que las carreras de tercer nivel y que inclusive son mucho más fáciles para encontrar empleo, dado una vez más el proceso que está viviendo el Ecuador, que es un proceso de industrialización. Entonces, esta temática va a ser una temática que impulsaremos de una manera bastante importante en estos segundos cuatro años de gobierno de la Revolución Ciudadana. El tema de la educación superior en este sentido se vincula con la de los sectores estratégicos, tomando en cuenta que el país inaugurará importantes hidroeléctricas, una refinería y continuará la construcción vial en el país, entre otros tópicos. Sí, efectivamente. O sea, quizás uno de los mayores problemas que ha tenido el sistema de educación superior tiene que ver con la falta de pertinencia de la educación con las necesidades del país, con las necesidades de transformación. Y muchas veces y muchas universidades se han convertido en fábricas de subempleados o de desempleados porque salen al mercado laboral en carreras que ya están sobresaturadas y por lo tanto les toca ejercer profesiones que no necesariamente estudiaron en la universidad. En este sentido nosotros estamos empujando que esta oferta cada vez tenga más sentido en función de lo que necesita el país y en función de las transformaciones que estamos impulsando en la construcción de nuevas industrias. Si es que nosotros no mejoramos la industria, no industrializamos al país, realmente no podremos dar un salto cualitativo en términos estructurales en el Ecuador. Nosotros estamos proponiendo justamente desde la Cenecit que el paralelo al proceso de industrialización se dé un proceso de generación de valor agregado a través del conocimiento. Por eso hemos planteado justamente la articulación de IHA y con los sectores estratégicos, con las empresas públicas y con aquellas empresas e industrias que están en la vanguardia del sector privado. Podemos hablar ya de nuevas especializaciones en el campo de los institutos técnicos y tecnológicos superando la visión tal vez de la mecánica automotriz, mecánica industrial, electricidad. ¿Cuáles serían estas nuevas industrias que podrían aplicarse en el país? Bueno, por ejemplo, lo que nosotros hemos señalado muchas veces, el gran problema es que todo el mundo acá quiere ser administrador de empresas, inclusive en los institutos técnicos y tecnológicos, de ese 12% de la matrícula de educación superior no universitaria, el 50% tiene que ver con áreas de administración o áreas de contador, llamémoslo así. Y es por eso que nosotros hemos planteado nueva oferta, todo el tema que tiene que ver con tecnólogos, por ejemplo, en temas de desarrollo infantil, en temas de biotecnología, temas de nanotecnología, temas de tecnologías o carreras ligadas a la petroquímica, temas ligados a las energías limpias, por ejemplo, la geotermia, etcétera, que son carreras que en este momento nosotros necesitamos, dado la inversión que estamos haciendo como país y que en este momento no se condice la oferta de educación superior con las necesidades de recursos humanos para la construcción de esa nueva industria. Entonces, en ese marco justamente lo que estamos apuntando son a nuevas carreras, tanto de nivel técnico-tecnológico como de tercero de maestría, y también impulsando a través de becas para los estudios de doctorado o postdoctorado. Economista, en ese sentido, ¿cuándo empezará el equipamiento y la renovación de los institutos técnicos y tecnológicos? Inmediatamente, ¿no? De hecho, ya estamos implementando. En este año tenemos previsto entre 3 y 15 nuevos institutos. Cada instituto estamos hablando de que tendrá una oferta de 3 mil personas con una inversión alrededor de 7 millones 700 mil dólares. Aproximadamente, en esta semana justamente tuvimos la firma de convenio con la alcaldía de Quito para un instituto que es fundamental. Uno de los temas por los cuales vienen turistas al Ecuador es el centro histórico. Entonces, creamos un instituto del patrimonio y del turismo, llamémoslo así, en plena cárcel 2, donde está el casco histórico, donde los estudiantes podrán, en este sentido, repasar, porque la modalidad de los institutos tiene una particularidad. Se llama modalidad dual. Una parte lo hacen dentro de las clases, a través de conferencias magistrales, en algunas aulas normales, pero la otra mitad del tiempo tienen que desarrollarlo directamente en la empresa. Entonces, si es que yo estoy estudiando petróleos, por ejemplo, la mitad voy a estudiar directamente en la aula y la otra mitad tendré que hacerlo en una empresa petrolera. Entonces, los institutos trabajan con lo que se denomina learning by doing, aprender, aprender haciendo, ¿no? Y en eso justamente estamos impulsando esta nueva oferta educativa. Economista, en otro tema de coyuntura que también es bastante importante, han existido varias voces que han expresado su descontento y han pedido una reforma a la Ley de Educación Superior para que se incluya, para que se flexibilicen los tiempos de jubilación de los maestros y también que se flexibilice el tema de los títulos de cuarto nivel para dar clases. ¿Cuál es la opinión de la Cinecid en este tema? Bueno, el tema de jubilación era como sin lo es. El tiempo transcurre y los años también transcurren y uno cumple la edad que tiene que cumplir justamente en el momento preciso. En este sentido, más allá de la Ley Orgánica de Educación Superior, de los reglamentos, lo que tenemos que tener claro es que la universidad ecuatoriana es una universidad que no ha planificado sus recursos humanos y que este momento tiene muchas personas con altas edades. Y lo que nosotros estamos buscando justamente es que en ese sentido se dé un proceso con jubilaciones dignas. Estamos justamente impulsando también que se dé a través de la Ley Orgánica pagos porque reciben dos jubilaciones, una jubilación complementaria, pero asimismo que se dé paso también a nuevos profesores en las áreas principalmente cumpliendo los requisitos que señala la Ley Orgánica de Educación Superior. Vale la pena señalar, en este momento nosotros tenemos apenas un 2% de profesores con PHD y un 40% con licenciatura dentro del sistema de educación superior. Con esos porcentajes de profesores, con esa estructura de profesores, nosotros no vamos a ningún lado. Nosotros lo que hemos hecho en este sentido es justamente buscar y poner en la Ley Orgánica de Educación Superior que todo profesor tenga que cumplir al menos un requisito mínimo en términos de titulación que es tener maestría. Se señala usualmente que todos, que estamos pidiendo que todos cumplan PHD. Eso no es verdad. Solo tienen que cumplir PHD los profesores titulares principales que tienen que ser un elite, llamémoslo así, dentro del sistema de educación superior. ¿Existe la demanda, existe, se puede cubrir la demanda de la universidad ecuatoriana cuando los profesores universitarios se jubilen, tal vez con los becarios de la CNSID o personas que han estudiado en el extranjero su maestría o PHD? Bueno, aquí estamos nosotros teniendo una estrategia triple. Lo primero es que en el Ecuador el sistema de educación superior en los últimos tres años ha graduado a 34 mil estudiantes con nivel de maestría. Solo esa cifra ya me permitiría cubrir las necesidades de profesores dentro del sistema. Habría que ver quizás en una área o en dos áreas se necesitase profesores que no necesariamente cubre la oferta del propio sistema. Pero además de eso nosotros estamos haciendo una inversión que no se ha hecho nunca, sin precedentes, que tiene que ver con la inversión en becas. Hemos pedido a las universidades que nos den todos los profesores, todos los alumnos que quieran salir al exterior a estudiar para que de aquí en dos años tengamos gente con maestría y de aquí a cuatro o cinco años tengamos gente con doctorado. Con una inversión, este momento, el último año fue de casi plurianualmente hablando, 340 millones de dólares solo en formación para personas de cuarto nivel para que estudien en las mejores universidades. Y la tercera estrategia es traer prometeos. Prometeos que son de diferente nivel científico, que pueden ser personas con PHD que sean muy jóvenes, hasta señor, llamémoslo así, que tengan una alta experiencia. Y hemos pedido también a las universidades que nos hagan llegar toda la lista de profesores con nombre y apellido para nosotros pagar. Esto por fuera de la preasignación que tiene la universidad. Nosotros desde el propio gobierno como política pública estamos haciendo esta inversión justamente para que la universidad dé este salto cualitativo y no tengamos pretextos de que no se pueden llenar estas plazas en las universidades. Economista, muchísimas gracias por esta entrevista para Ciudadano TV. Muchas gracias. Fue el secretario nacional de Ciencia y Tecnología, economista René Ramírez, en entrevista para Ciudadano TV. ¡Gracias!